de las elecciones presidenciales. Estamos al teléfono con la senadora de la democracia cristiana, una de las cartas a la a las elecciones presidenciales del próximo año en la falange, Jimena Rincón, ¿Cómo está, senadora? Buen día. Muy buenos días, Verónica, muy buenos días, Sergio. Gracias por decir la llamada del diario cooperativo. Bueno, usted ha dicho que la preocupación fundamental en relación al veinticinco de octubre y el plebiscito, en fin, relacionado con la nueva constitución, pero al mismo tiempo está ya sobre la mesa, quizás para mucho en forma muy anticipada, la carrera presidencial donde usted está disponible para una primaria en la DC. ¿Cómo cómo ve las posibilidades allí? Porque hay también otros candidatos, entiendo, entrevistamos a un Durraga aquí y dice que está lanzado también para competir. Bueno, muy buenos días a a todos los auditores de cooperativa. Efectivamente, Sergio, hoy día nuestra prioridad es el veinticinco de octubre, el plebiscito, creo que por primera vez de manera histórica lo han dicho muchos, por cierto, el país va a concurrir a resolver una diferencia que tenemos desde hace años, histórica en en Chile respecto a nuestra carta fundamental. Y va a ser la ciudadanía la que decida si tenemos o no tenemos una nueva constitución, cómo va a ser el mecanismo, yo estoy obviamente por el apruebo y por una convención constituyente, vale decir, cien por ciento ciudadanos, y que además va a ser históricamente y en el mundo, mitad mujer y mitad hombre, lo que es un un hecho histórico. Y eso nos convoca a todos. Lo que no obstá es que obviamente ya se empiecen a mover y ustedes lo han visto, han sido quienes han reporteado, que desde hace ya mucho tiempo hay figuras en los extremos de nuestro país, que se candidatean para presidir Chile. Y la democracia cristiana no no va a quedarse fuera de esta definición. Por lo tanto, también hay quienes estamos dispuestos a dar esa esa pelea, pero siempre el objetivo primero hoy día es el veinticinco de octubre. Saltando el veinticinco de octubre, senadora, ¿por qué primero en la democracia cristiana y después en la oposición debieran optar por usted como candidata presidencial? ¿Por qué no Alberto Undurraga, ¿por qué no el senador Buenchumilla, que no no estuvo presente en el panel del fin de semana y en la Junta Nacional, pero porque él ha dicho que se abra la posibilidad de ser candidato siempre que haya una conducción partidaria unitaria y que involucre a todos los sectores del partido? No ha dicho que no va a ser candidato. Bueno, a ver, Alberto y Pancho son dos grandes militantes de la democracia cristiana. No puedo hablar por Pancho. Pancho efectivamente ha puesto condiciones para ser candidato. Yo lo que he dicho es que es la ciudadanía a través de primarias abiertas donde concurren los demócratas cristianos y los independientes a definir quién es la mejor cara. Sí, sí, mi pregunta es ¿por qué usted en lugar de ellos? Iba, iba, iba a desvaparte, Verónica. Nosotros creemos que la experiencia, el trabajo en terreno, nuestra presencia y liderazgo regional, yo soy mujer de región, represento una región, son una opción que hoy día es necesaria y válida para el país. El 60% de el país es de regiones. La mirada regional está ausente durante mucho tiempo. Por primera vez vamos a tener además en abrir elección de gobernadores regionales, que es algo tremendamente relevante, con 16 propuestas de gobiernos regionales. Por lo tanto, las regiones pasan a tener una voz tremendamente relevante en las definiciones del futuro. Hemos estado no solo en los sectores técnicos, en los ministerios, y también en el parlamento, sino que además en la conducción de una intendencia, siendo mujer de región, en el pasado. Creemos que tenemos no solo experiencia, sino que propuestas que son alternativas a los extremos de nuestro país. Senadora Jimena Rincón, ya que estamos viviendo una situación tan tan crítica en el país por la pandemia, los efectos económicos, hay una iniciativa del gobierno y que dice relación con el subsidio al empleo femenino, y bueno, la agilización de las salas cuna y jardines infantiles se considera que es un complemento de tal manera que la mujer pueda salir a trabajar. ¿Usted ve que ese es el camino que en este momento se abre realmente para para las mujeres en nuestro país? Mira, las más golpeadas, Sergio, con con la pandemia han sido las mujeres, la no solo la mayor pérdida de puestos de trabajo, sino que de condiciones para poder enfrentar el 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 permanecer en él, ha sido pagado por las mujeres, y las mujeres no solo pagan ese 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 costo, sino que además, y Verónica, de haberlo reporteado más de alguna vez, y tú también, por cierto, tienen una brecha salarial importante, tienen que cumplir con rol doméstico, ganan menos, sus puestos de trabajo son discriminados, y por lo tanto, algo que veníamos pidiéndole al ministro de Hacienda, y fuimos con la senadora Marcela Zabat, la senadora Ana Fonbach, la senadora Carolina Goitsch, hace ya un mes aproximadamente, a plantearle que debía haber una mirada especial y potente para las mujeres, es algo que urge, no solamente el tema de las salas cunas, que tiene que tener una mirada en la dimensión integral, y es algo que también hemos planteado en el pasado, no se ha avanzado en esa legislación, tiene que ser para padres y madres que trabajan, porque los hijos son dados, no son solo de las mujeres, sino que también abordar las condiciones para que puedan volver al trabajo de manera segura, con la, obviamente, la asumir el tema de la brecha salarial que impacta al final también en las pensiones. Senadora Rincón, yo sé que usted, en una eventual acusación constitucional que avance contra el ex ministro Mañalich, sería jueza, ¿no? Como parte del Senado, es que no se puede referir a él en particular, pero en términos generales, ¿cómo valoría usted el trabajo que ha hecho el gobierno respecto del manejo de la pandemia? Nosotros hemos sido muy críticos del trabajo del gobierno, y tú te acordarás, Verónica, que yo en marzo de este año señalé que era urgente implementar una política pública del testeo, de la trazabilidad y del aislamiento, y eso se hizo de manera tardía, tremendamente tardía. De hecho, no tenemos trazabilidad, que es el gran problema para enfrentar la pandemia. ¿Y usted ve intención en eso, senadora, una intención de favorecer el retorno a las actividades económicas en el país desde un principio, más que de controlar efectivamente la pandemia? Yo me atrevería a decir que la intención en un principio, que por cierto lo ratificó después del ministro Mañalich, era el contagio progresivo y la inmunidad de rebaño, que es una política que se ocupó en otros países que fue absolutamente nefasta, más que decir que lo que se pretendía era volver al trabajo, porque en ese entonces, al principio, no era el tema. Hoy día, obviamente, el tema económico está instalado. Leía a Alejandro Micos, ex subsecretario de Hacienda, que sentaba que una de las prioridades era ver cómo íbamos a recuperar el más de un millón ocho cientos mil puestos de trabajo perdidos. Entonces, yo creo que más que el tema económico en su inicio, el tema era tratar de que se contagiaran rápidamente y tener capacidad hospitalaria para enfrentar ese contagio. Yo creo que el gobierno se equivocó en aquello, lo dijo los MES, lo han dicho los expertos, y bueno, ya ya es tarde para 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 reaccionar frente a eso, eso ya ocurrió. Ahora, en el caso suyo, la región del Mable es tremendamente sensible a la situación de empleo, ya tenía consecuencias, digamos, con foco de pobreza, y al mismo tiempo se considera que las pibes son fundamentales para para otorgar trabajo. ¿Cómo están los subsidios del estado del arte en este momento en la región del Mable que ha anunciado el gobierno, los apoyos económicos y los planes que se han puesto en escena? Mira, Sergio, nuestra región está mal, de hecho, tiene cuarentena la comuna de Molina, la comuna de San Clemente, la comuna de Linares, la comuna, el radio urbano de Longaví, los contagios van en aumento, no han disminuido, y la situación de empleo y de pobreza, tú bien lo has dicho, es mala, era mala antes de la pandemia, y obviamente esta situación se ha agudizado. Nosotros con con el senador Arboe y el senador Galilea hicimos un planteamiento al gobierno en materia de pymes, no hemos tenido respuesta, y junto al senador Insulza y el senador Arboe estamos gestionando una reunión con el ministro de Hacienda para ver este tema en particular, respecto de todo el país, y obviamente en particular en el en el Maule en mi caso, Ñuble para el senador Arboe, el norte para el senador Insulza. Hay un conjunto de medidas que son urgentes para las pymes, y hay sectores además, como el del turismo, donde está hotelería, gastronomía, los trabajadores de casino, los artistas, que requieren una mirada especial que no la han tenido hasta el día de hoy, y por lo tanto, creemos que el esfuerzo del gobierno tiene que ser un paquete específico para el sector de las pymes, con mirada en la reactivación y en cuidar los empleos y a los emprendedores, porque esto es de de dos días, ¿No? Los emprendedores que generan empleo, y los trabajadores que están en ese ámbito. Respecto del tema de la reforma de las pensiones, senadora Rincón, está la discusión respecto del destino del seis por ciento adicional, el gobierno quiere que siga siendo de manejo absolutamente individual, ustedes han planteado algo distinto, ¿De qué manera se va a llegar finalmente a un acuerdo para que la iniciativa siga avanzando? Mira, yo lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, junto al doctor Patricio Basso, venimos planteando si ya casi un año una propuesta que dice relación con el diez por ciento, y cómo se calcula la tasa de interés técnico del retiro programado, cómo se truncan las tablas de mortalidad, el tema de las comisiones, y el gobierno no responde. Si el gobierno no es capaz de responder a eso, que está estudiado con los cálculos respectivos, que le costaría al Estado un aporte bajísimo, y que mejoraría la expansión entre un veinte y un ochenta por ciento, malamente podemos abordar el seis por ciento. Creemos que ha faltado seriedad de parte del gobierno y responsabilidad frente a un tema que es altamente sensible. Este tema yo lo conozco, yo planteé el tema del diez por ciento en marzo de este año, y que al final ha sido el único aporte efectivo que ha logrado amortiguar en parte el drama que viven las familias. Entonces, antes de entrar al seis por ciento, yo espero que el gobierno de una vez por todas se siente seriamente a responder qué pasa con nuestra propuesta, que hasta el día de hoy no ha tenido la decencia de someter a un juicio acabado por los expertos del Ministerio de Hacienda. Queremos agradecerle a la senadora Rincón, representante en la Cámara Alta en la región del Mable, por conversar con nosotros aquí en el diario de cooperativas. Que tenga una buena jornada, senadora Jimena Rincón. Muchas gracias a ustedes, Sergio y Paula. Un abrazo. Verónica, que bien, senadora. Gracias. 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 Gracias.